Buenas, bienvenidos a soñar con punto online. Bien, hoy me toca hablar sobre soñar con accidente de coche. Soñar con un accidente de coche puede ser una verdadera pesadilla. Tiene diversos significados que dependerá del contexto de la situación vivida en el sueño. Por lo general se relaciona con miedos y con sentimientos ocultos. Bien, entonces, ¿qué significa soñar con un accidente de coche? Puede ser muy común porque constantemente estamos expuestos a pasar varias horas dentro de un vehículo. Su significado dependerá si tú eres el conductor o no. Si lo eres, asocia con que deberás desprenderte de algo que amas. Pero si simplemente eres espectador del accidente, significa que tu vida se está paralizando y no sabes cómo avanzar. Este sueño siempre se va a asociar con advertencias. Es importante que empieces a prestar más atención a los detalles. Bien, ahora, ¿qué significa soñar con accidente de coche de otra persona? Soñar con el accidente de coche de otra persona, y es un allegado o un familiar, tu subconsciente te está indicando que debes mejorar tu relación con los que te rodean. Esto es una gran advertencia para ti y tu actitud, debido a que últimamente has estado actuando de muy mal carácter con las personas que tienes alrededor. Es por eso que es importante que evalúes cómo es tu manera de ser. Podrías arrepentirte en un futuro si no mejoras eso porque perderás a alguien que te ama y que se interesa mucho por tu bienestar. Bien, ahora, ¿qué significa soñar con accidente de coche y salir ileso? Es de buen augurio porque este sueño es una señal de que lograrás solucionar muy pronto circunstancias graves que estás viviendo. Este sueño también podría significar que actualmente sientes que estás muy apresurado y que no sabes cómo encontrar calma en tu vida. Es un sueño importante para que empieces a darle importancia a tu salud mental. Es normal este sueño cuando se tiene diversas preocupaciones. Pronto encontrarás el camino indicado para darle solución. Solo debes tener paciencia. Bien, y para acabar, ¿qué significa soñar con morir en un accidente de coche? Este es de las peores pesadillas, pero esto indica que es tu momento de renacer y de hacer ciertos cambios en tu entorno. Es un sueño con buen augurio porque pronto podrás sentir la motivación que tanto anhelabas para poder dejar tus problemas y personas que te hacen daño atrás. Sin duda este sueño te hará sentir asustado y preocupado, pero es la señal que necesitabas para empezar a vivir al máximo y sin importar el que dirán. Eres alguien que constantemente se juzga y eso debe terminar para poder tener una mejor vida. Bien, ya sabes lo que significa soñar con accidente de coche. Si te ha pasado ponlo en los comentarios y te ayudamos a buscar la interpretación. Y no olvides suscribirte para estar atento a todos los podcasts que subimos cada día. Muchas gracias por escucharnos. Un fuerte abrazo.